Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido en la filiación divina Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa Ya sabemos el cambio que hemos hecho todos los días De lunes a sábado tenemos nuestra media hora santa Adoración al Santísimo, hermanos y hermanas Y que esto nos motive a orar permanentemente Para que tengamos en toda nuestra iglesia dominicana La adoración perpetua y el rezo del cenáculo Es la misión fundamental de nuestro programa La Biblia ilumina tu vida Promover la adoración perpetua Que Jesús sea adorado permanentemente En todas las parroquias, en todas las capillas De nuestra República Dominicana Cuando tengamos eso, hermanos y hermanas Habremos dado un gran salto cualitativo En el devenir histórico de nuestra iglesia Que peregrine en República Dominicana De la oración, hermanos y hermanas Brota el discurso oportuno Que penetra en el corazón de los creyentes La evangelización Y también la praxis eficaz La acción eficaz La acción pastoral Siempre decimos Que la oración cristiana jamás es alienante Jamás nos desencarna de la realidad Al contrario, nos introduce en la realidad Y nos permite conectarnos Con el corazón de la humanidad Con el corazón de los hombres Con el corazón de las mujeres Escuchar el latido de Dios En el corazón de la historia Por eso, hermanos y hermanas Debemos orar En la oración escuchamos la voz de Dios En la oración escuchamos la voz de los hermanos Especialmente lo más desfavorecido Y escuchamos, hermanos y hermanas La voz de las ovejas Que se han descarriado Pidamos, hermanos y hermanas Al Padre la gracia De la caridad apostólica De la caridad evangélica De la caridad pastoral Es sentir el dolor En el corazón de un alma que se pierde Sentir en el corazón El dolor de un alma que se pierde Nos ha dicho Jesús Que en el cielo hay una gran alegría Los ángeles se alegran Se negocijan Cuando un solo pecador Un solo pecador Se arrepiente Se convierte Y llega la verdad de Jesús Cuánto ama Dios A las ovejitas Que se han perdido Hermanos y hermanas Y por eso Nos envió a Jesucristo Su Hijo amado Para que todo aquel que crea en Él No perezca Sino que tenga La vida eterna En la oración Escuchamos Ese grito De un alma Que se hunde En el lodo del pecado Y que tiene la terrible posibilidad De irse al infierno Danos Oh amado Padre El deseo Hondo en el corazón De que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de Ti Amén La Biblia nos ilumina Hermanos y hermanas Hoy concluimos Ese hermoso capítulo 15 De San Juan El verso 27 Dice la eterna verdad Jesús Pero también vosotros Daréis testimonio Porque estáis conmigo Desde el principio Dar testimonio de Jesús Y aquí ponemos como ejemplo Hermanos y hermanas María Magdalena A los pies de Jesús Para transformarnos En Él Y que la gente Vea en nosotros A Jesús Que podamos decir Con Pablo No digo yo Es Cristo Quien vive en mí Dar testimonio De Jesús Él es El Emanuel Él es La verdad Él es El camino Él es La vida Él es El amor Él es La ternura De Dios Él es La compasión De Dios Él es El buen pastor Él es La luz Del mundo Dar testimonio De Jesús Pero no solamente Con la palabra Hermanos y hermanas Sino con la vida Que quien me vea A mí Vea A Jesús Así como Jesús Le dice a Felipe Felipe no sabe Que quien me vea A mí Vea al Padre Jesús da testimonio Del Padre Quien vea A Jesús Vea al Padre Nosotros Damos testimonio De Jesús Que quien no vea A nosotros Vea A Jesús Jesús es la vida Él es la vida En mí Jesús es la paz Él es la paz En mí Jesús es la luz Él es la luz En mi vida Jesús es la misericordia En mí está Su misericordia Seamos como Jesús Hermanos y hermanas Para que realmente Demos testimonio De Él Así como decimos De la Biblia Yo soy la Biblia Leer la Biblia Que la palabra Se haga carne En nosotros Se materialice En nosotros De tal manera Que los hombres Y mujeres Que busquen a Dios Puedan leerlo En nosotros Vivir a Jesús De tal manera Que los hombres Y mujeres Que busquen a Jesús Puedan encontrarlo En nosotros Eso es Hermanos y hermanas Dar testimonio De Jesús Y claro El mayor testimonio Es dar la vida Por Él Que María Santísima En tercera Por nosotros Para que nos Mantengamos siempre Hermanos y hermanas Configurándonos Con Cristo Y es el deseo Del Padre Como dice Pablo En Romanos 8.29 Dios nos ha Elegido Y nos ha Predestinado Para que Reproduzcamos La imagen De Jesucristo Su Hijo Amado Y Él sea El primogénito Entre muchos Hermanos Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Sumerjámonos En el misterio De Dios Con el silencio De María Silencio Que ama El silencio Que escucha El silencio Que obedece El silencio Que adora El silencio De María El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio ¡Gracias! Amado bendito, amado Amado bendito, amado Amado bendito, amado ¡Gracias, Dios mío, Señor! ¡Gracias, Dios mío, Señor! Amado bendito, amado 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 ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en tu necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia. María Santísima, Virgen de la Altagracia. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia.